Continuamos, amigos de BTV. Nuestro invitado esta noche es el doctor Antonio Herrera Bellán. Él es geniólogo, es historiador y acaba de publicar Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española. Lo acaban de oír, tres tomos. Tony, me encantaría saber cómo empezó esta afición por la genealogía, porque la genealogía y la historia obviamente están absolutamente emparejadas. ¿Qué pasó a ese niño que leyó, que le llamó la atención para entrar en este mundo? Bueno, eso en mi caso y como en muchos casos, suele iniciarse por un interés en la propia historia familiar. Y después, cuando uno profundiza, pues se da cuenta que la gente vivió en un tiempo y en un espacio y en un entorno. Y uno empieza a interesarse también por ese entorno. Por eso que decimos que la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia, porque ayuda a ubicar a las personas en su contexto no solo familiar, sino económico, social, hasta político en algunos casos, por sus actuaciones y sus creencias. Y se va ampliando el espectro. Luego eso pasa, los que nos aficionamos más quizás, yo empecé obviamente con la propia. Yo como sabe mucha gente, yo llevo más de 50 años en Venezuela, pero yo no nací aquí. Entonces, después me casé aquí, sí. Y entonces empecé con el lado de mi esposa. Y todo eso se fue ampliando, ampliando. Después me di cuenta que había una serie de gente en Venezuela que compartían una serie de tradiciones y de usos y costumbres, etcétera, etcétera. Y lo fui ampliando y ampliando. Bueno, hasta que ya por fin estoy básicamente trabajando con todo lo que es el país. Porque muy curiosamente, incluso en tiempos coloniales, las sociedades que se formaban en los pueblos y ciudades de Venezuela en la época que era llamada colonial, que era la época española, realmente en cada uno de esos sitios existió una formación cultural de gente que era la que descollaba, la que hacía los proyectos, hacía, gobernaba incluso. Y eso, yo cuando llegué, mucha gente decía, no, que si Caracas, Monte y Culebra. No, eso es mentira. En cada uno de esos lugares había y muy bien formada y muy bien arraigada su sociedad. Y su sociedad y sus fuerzas vivas y tal. Entonces, incluso los pueblos hasta más pequeños que uno piensa. No, 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 ahí también había, había en cada lado. Fíjate, por ejemplo, Cubagua, que tú dices, bueno, Cubagua lo que quedan hoy son ruinas, pero Cubagua fue una ciudad importantísima y yo creo que la primera ciudad que tuvo importancia en este lado del continente suramericano. Y transmigró a dos ciudades, es decir, transmigró a las ciudades, no, transmigró a Margarita, que yo soy un gran entusiasta de Margarita, como mucha gente sabe, y también en parte a Río Hacha en Colombia, porque habían perlas. Exactamente, por las perlas. Pero fíjate que se llama la estirpe de las rojas, donde yo descubrí leyendo este libro que mi, algo así como mi vigésima abuela, Francisca de Rojas, trató de envenenar al tirano Aguirre y él le cortó la cabeza en la plaza pública. Ana de Rojas, no. Creo que era Francisca. Le mataron a flechazos. A flechazos y después le cortó la cabeza. Sí, no, esto, esas barbaridades, indudablemente. Sí, sí, sí. Pero ya estaba muerta cuando se la cortó. Bueno, sí, ciertamente. No, no, pero fue una barbaridad porque fue... Una barbaridad. Es que además mató al marido que era un viejito que estaba con un cura, que era el que lo cuidaba. Bueno, era el tirano Aguirre. Exactamente. Mató a su propia hija. Exacto. Para que no cayera, para que no cayera en manos del enemigo. Exacto. Entonces, era un loco, era un loco. Era un loco, sí. Pero yo me imagino que todos esos descubrimientos, Tony, tienen que ser así como algo tan fascinante, porque eres así como un, como un arqueólogo, que de repente, o sea, lo que, cuando, o cuando Champollion encontró la piedra de Rosetta, o cómo se llama el inglés que descubrió la tumba de Tutankamón. O sea, es un descubrimiento increíble que vas, porque todo eso está... La labor genealógica tiene su, su aspecto, digamos, de textivezco que pudiera ser un arqueológico. Y sí, porque aparece, fíjate, es un proceso que nunca termina, porque continuamente aparece información adicional, aparecen nuevos documentos, se corrigen errores que todo el mundo nos comete. Y yo también, obviamente, mientras más, mientras más haces, más te equivocas. Entonces, yo siempre digo que hacer genealogía en este sentido, en la misma historia también, es como poner ladrillos en una edificación que siempre se puede ampliar y de repente se te cae una cosa y tienes que volverla a hacer. Eso es la esencia de hacer las cosas. Y nosotros, pues, los que hacemos esto, pues, nos dedicamos a buscar pruebas y la seriedad en el asunto, porque la gente que se pone a inventar, y hay algunos así, a sus genealogías y sus cosas, se están engañando a sí mismos, porque no engañan a nadie que sepa de la materia. Pero se engañan a sí mismos y a algunos otros que, pero en realidad, a la mayoría de la gente, realmente, lamentablemente, no le interesa demasiado el tema. Entonces, es una cosa tonta, pero ocurre. Y ahora hay una cosa que está ocurriendo con el rescate de archivos. Los mormones, por ejemplo, han microfilmado prácticamente todos los archivos parroquiales de Venezuela. Impresionante. Pero es que además los mormones es por otra razón, porque ellos están tratando de demostrar que Dan y Eva sí existieron. Eso es de ellos, pero el efecto neto beneficia a todo el mundo, porque están ahí las informaciones y se pueden ver. Y entonces uno empieza a ver que ahora sí es más posible hacer genealogía de gente más modesta, porque todo el mundo tiene genealogía. Lo que pasa es que para la gente más resaltante tiene documentación más a la vista o más estudiada. El personaje que más genealógicamente ha sido estudiado en Venezuela, obviamente, es Bolívar. Bueno, tú tienes un libro sobre la genealogía de Bolívar también. ¿Cuántos libros tienes ya, Tony? Bueno, Bolívar Empresario, la gestión de las rojas, Bolívar Empresario, Nudo de Desecho, la descendencia de Pedro el Cruel parcial en Venezuela y ahora este y otros más que están en preparación. Bueno, pero qué maravilla. Vamos a identificar el canal otra vez. Ya venimos con el doctor Antonio Herrera Bella. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina